¿Qué tanto poder se puede pretender abarcar cuando se está cerca de un presidente? Hay una fémina cuyo caso es muy ilustrativo y singular, y es una contra la que incluso ni el mismo Hipólito Mejía ha podido. Y ojo, que no estamos hablando de Raquel Arbaje. De todos los casos que han salido a la luz pública de las diferencias que se han dado internamente en el PRM, el de Josefa Castillo es sin dudas el más complejo, porque se trata de una funcionaria o de básicamente una líder dentro de ese partido a la cual se le da o se le nombra en la superintendencia de seguros. Deja una curul vacía en la cual ella quiere colocar sí o sí a su hijo. Finalmente sabemos que eso no va a ser posible, porque el ministro administrativo de la presidencia y presidente de ese partido ha dicho que no, que no se va a colocar en esas curules a familiares de los diputados, como hasta ahora viene siendo costumbre en la historia de República Dominicana. Entonces, más aún cuando vemos eso y cuando nos percatamos de que Milagros Ortiz Bosch y de que incluso el ministro de la Administración Pública están recomendando a una persona en particular, en este caso Claudio Camaño, nos preguntamos cuál es el elemento que le ata las manos a Luis Abinader para dar una respuesta sobre ese tema. Hay dos variables aquí que vamos a revelar. Una es la política y la otra es el aspecto de lo humano. Pero antes de llegar a ese punto que lo revela y aclara todo y nos da a entender o podemos comprender por fin por qué razón Josefa Castillo le tiene los brazos o la lengua más bien atada a Luis Abinader, tenemos que revelar algo más sobre Josefa Castillo. Miren, sin dudas, Josefa Castillo es una persona muy hábil en la política dominicana y como que actúa como los individuos que hacen apuestas que se tapan. Lo decimos por lo siguiente. Josefa corre para ser candidata a diputada, pero al tiempo que está en esa gestión, le hace saber a Luis Abinader que ella cuando el PRM llegue al poder quiere ser ministra de, adivinen qué, de educación, que es el cargo que ocupa hoy día quien? Oh, Roberto Fulcar que es la mano derecha política de Luis Abinader. Pero Josefa quería ese cargo. Cuando Josefa se entera de que no podrá ser ministra de educación, entonces adivinen ustedes qué le pide, qué le exige, y esta es la otra revelación a Luis Abinader. Obvio y elemental, le solicita el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la famosa mesía. Ese es el cargo que hoy día ocupa Franklin Fermín García, pero tampoco se le da, y a Luis Abinader, gerente al fin, que tiene un problema con uno de sus gerentes políticos más destacados, se le ocurre el bajadero de darle la superintendencia de seguros a Josefa Castillo. Pero Josefa, durante todo ese tramo de la campaña, estaba pregonando a sus más cercanos colaboradores que a ella le iban a dar el Ministerio de Educación. Y aquí entra la faceta inteligente y perspicaz de Josefa Castillo. Ella le decía a todas las personas de las cuales buscaba el apoyo para su candidatura a diputada, que iba a ser Ministra de Educación y que por eso había que apoyarla, porque obviamente un diputado no puede prometerle empleo a nadie, porque ¿cuántas personas puede cabeldear un diputado que se nombren en el gobierno? ¿Qué sé yo? ¿5, 10, 15? Como mucho. Todo aquel que sabe un poco de política sabe muy bien que una promesa de un diputado de que dando empleo, eso es algo vacío. Pero Josefa les decía a su gente, apóyenme a la candidatura como diputada, porque cuando Luis gane, yo voy a ser Ministra de Educación. Díganme ustedes, el ministerio con más recursos y uno de los que mayor empleomanía tiene. Obviamente, eso le granjeaba el apoyo de muchos en su demarcación. Al final del día, Josefa ni consiguió el Ministerio de Educación ni el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pero se quedó con su curul en la Cámara de Diputados y joseó o le cayó de carambola la Superintendencia de Seguros. Tenemos que quitarnos el sombrero ante esa facultad, no sé si decir agiotista de Josefa Castillo, pero ese es el hecho, esa es la revelación. Ahora, vámonos con la segunda primicia. ¿Qué es lo que hace políticamente que Luis Abinader no pueda actuar en contra de Josefa Castillo? Aquí hay un jueguito muy simple. Resulta que si utilizamos el tema que el diputado que debe ocupar esa curul es el segundo en mayor votación después del que se va, pues entonces Claudio Camaño iría a la curul de Josefa. Pero hay un problema. Viene y resulta el caso que los próximos dos diputados que deberían caer bajo esa misma regla que son los de San Francisco de Macorís y los de San Pedro son diputados de la corriente de Hipólito Mejía. Entonces Luis Abinader calcula eso y dice, bueno acá, pero si yo me acojo al tema de que los diputados que deben ir allí son los que tengan más votos después de los que se van, entonces yo voy a meter ahí a dos diputados de Hipólito Mejía y voy a meter a un neutral Claudio Camaño que yo no sé a quién le va a pichar a final del día porque Claudio es él y punto. Y usted se dirá, no me cuadra ese planteamiento porque total, ¿qué va a temer Luis Abinader de dos diputados más que le dé a Hipólito cuando ya le dio el Ministerio de Agricultura y le dio también el Ministerio de Defensa? Entonces ahí hay un aspecto que usted no ha tomado en cuenta y es el hecho de que el Ministro de Agricultura, Luis Abinader, lo puede quitar en cualquier momento a través del dispositivo jurídico o constitucional por el cual lo nombró. ¿Cuál es? Oh, un decreto. Lo mismo ocurre con el Ministro de Defensa. Es decir, son ministerios que aunque Luis le dio en cuota a Hipólito Mejía, en cualquier momento lo puede quitar. Ahora, pero en el caso de los diputados no ocurre lo mismo. Una vez esos diputados de la corriente de Hipólito Mejía ocupen esa curul, el presidente no los puede quitar vía decreto. Tiene que fumárselos o chupárselos como decimos nosotros durante cuatro años o lo que queda de gobierno que son tres años y qué sé yo, diez meses. Ese es el problema. Esa es la variable. Ese es el obstáculo ante el cual Luis Abinader no ha querido ser sincero ante la opinión pública e incluso ante el mismo Claudio Camaño a quien él le prometió o le dijo que se iba a acoger al principio de que los que fuesen más votados después de los que se van de la curul deben ocuparlo. Pero no ha ejecutado y hay un dicho por ahí que dice no creas en las palabras sino en los hechos porque cuando los hechos hablan las palabras sobran están de más y el hecho de Luis es que no ha ejecutado eso. Entonces ¿en qué creemos? ¿en las palabras? ¿en las promesas? ¿o en los hechos? Ahora bien había hablado de un factor humano que también tenemos que traer a la ecuación y es el aspecto de que Josefa Castillo ha estado con Luis Abinader desde el inicio de su carrera política. Todo el tiempo ha estado apoyando a Luis y hay aquí entonces un aspecto de historia personal que compromete a Luis de cara a Josefa Castillo. Evidentemente o más bien salta a la vista que Luis Abinader le tolera muchas cosas a Josefa Castillo y lo hace porque él aprecia que ella estuvo con él desde el inicio. Pero si Luis Abinader examina el hecho de que la jugada en conjunto que acaba de hacer Josefa Castillo en este episodio de la historia política dominicana es una que la cubre a ella por todos lados. Se percatará entonces de que Josefa actuó en función única y exclusivamente de sus intereses lo cual nos lleva a la conclusión de que en esta faceta no en esta dinámica política Josefa ha estado manipulando a Luis Abinader a través precisamente de ese lazo personal que tienen ambos en función de la gratitud que él tiene hacia ella. O sea que el presidente es hora de que aterrice en torno a Josefa Castillo porque reitero es evidente que ella lo está manipulando. No había forma en este contexto de que Josefa perdiera porque en el peor de los casos si no le salía nada se quedaba con la curul siendo diputada pero no fue así fue algo mejor. Entonces aunque José Educación aunque José el Ministerio de Educación Superior como su plan B finalmente le toca a la superintendencia de seguros nada malo nada despreciable se queda entonces con la superintendencia y con la curul en la Cámara de Diputados es decir que Josefa solo pensó en ella poco le importó meter al presidente en un lío a un punto que reitero Ricardo Nieves llegó a decir que lo que le pasó a Kimberly tuvo como génesis el conflicto que armó Josefa en la Cámara de Diputados es decir según Ricardo Nieves que Kimberly pagó esa cuava no lo dije yo lo dijo Ricardo Nieves señores esa es la razón política y la razón humana por la cual Luis Abinader está maniatado en torno a Josefa Castillo Hipólito Mejía que también está bailando en esto se ha quedado tranquilo hasta ahora porque Hipólito sabe que no es mucho lo que él tiene que hacer porque si se acogen a eso de que son los diputados más votados entonces eso le conviene porque hay dos diputados de él que irían a las crueles de San Francisco y San Pedro de Macorís y si ya en ese contexto a él que Claudio Camaño ocupe la cruz de Josefa le va o le viene pero también tiene lo suyo con Josefa me cuentan que hasta bruja le dice Hipólito a Josefa Castillo ya ustedes pueden saber lo bien que se llevan Hipólito hasta cierto punto recela esa relación emocional política que hay entre Josefa Castillo y Luis Abinader y me van a perdonar los perremeístas pero yo tengo que darle un jalón de oreja a Luis Abinader pero eso lo voy a hacer en un próximo capítulo de Impolíticamente Correcto hasta ahora en este quería revelar por fin la trama cuál es el aspecto político y humano que hacen que Luis Abinader no actúe contra Josefa Castillo pero están advertidos tengo que jalarle la oreja públicamente al presidente porque hay algo que no me está gustando pero eso será en un próximo capítulo de la plataforma Impolíticamente Correcto que es eso que está haciendo Luis que no me está agradando para nada bueno pues procure estar atento que en un próximo capítulo se los voy a revelar de la de la de la de la Gracias por ver el video.